Las subgerencias de comercialización, fiscalización y seguridad ciudadana de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, en conjunto a la Fiscalía de Prevención del Delito, Dirsetura e Indecopi, realizaron un operativo inopinado a locales de Medicina Natural y Hostales en Chaupimarca, donde se decomisaron colchones y almohadas en pésimas condiciones. Tras la intervención al Centro de Medicina Natural, Salud y Vida, ubicado en el pasaje Pedro Caballero y Lira, se identificó que faltaban algunos documentos por regularizar y que sería reincidente. Por ello, se le multó con el 20% de una unidad impositiva tributaria y se otorgó cinco días hábiles para su regularización. Asimismo, se intervino al hospedaje Buenavista, ubicado en el pasaje Pese y Lira, donde mostró predisposición ante el operativo al cual se le encontró ciertas irregularidades en la documentación multándose con 10% de la UIT, luego a los hospedajes La Colmena y El Caminante, ubicados en el cercado del Terminal Terrestre, donde se decomisó seis colchones y almohadas que se encontraban en pésimas condiciones. Carlos Torres Calderón, titular de fiscalización, indicó que se vendrán desarrollando más operativos para verificar el buen funcionamiento de los establecimientos comerciales y el servicio a la población. Nosotros estamos trabajando, continuamos, estos operativos van a continuar y exhortamos y hacemos extensión a todos los comerciantes, empresarios, ambulantes, a efecto de que se pongan a derecho y cumplan con las obligaciones tributarias. Este plan de acción responde a la preocupación de nuestra primera autoridad, a la preocupación y al reclamo de muchos vecinos usuarios, quienes vienen haciendo llegar las quejas y nosotros con todas las facultades y las competencias estamos interviniendo y vamos a continuar interviniendo a los diferentes giros de negocio.